¡Hola jaboneros! En este vídeo les voy a enseñar cómo reutilizar los restos de jabón que nos queda pero sin hacer un refundido. Voy a usar mucho de este jabón rallado que tengo para mi jabón final y usaré una mezcla de las técnicas ciaglia o chiaglia, no sé cómo se dice, y confeti. Y al final del vídeo les dejo algunos tips para arreglar los huequitos que a veces quedan en el jabón y además otra forma de reutilizar este jabón rallado con más jabón fresco, así que quédense hasta el final. Ahora sí empecemos. Aquí tengo mucho jabón rallado y también del biselado, entonces en este bol donde tengo mi jabón rallado voy a agregar las grasas. Estoy usando aceite de ricino, aceite de oliva, claro que ustedes pueden usar el aceite que quieran. Si no tienen una fórmula en la cajita de descripción debajo de este vídeo siempre dejo una fórmula para que la prueben. En este otro bol tengo mis grasas duras derretidas, carité de cacao, también tengo aceite de coco. Todo lo pondré en el bol principal y empezaré a batir. Y aquí puedo batir el tiempo que yo quiera sin preocuparme de que se ponga espeso porque aún no agrego la lejía así que no se va a acelerar. Es solo grasas y el jabón rallado y así se ve. Son como puntitos de jabón y eso es lo que veremos en nuestro jabón final. Sigamos. Aquí tengo la lejía e incluido ácido cítrico también y si quieren aprender cómo usarlo tienen el vídeo en el canal. Como quiero que mi jabón tenga un color clarito o blanco para que la ralladura de jabón destaque más, agregaré dentro de la misma lejía dos cucharaditas de dióxido de titanio. Esto está previamente diluido en agua destilada y lo mezclo bien. Ahora sí a poner la lejía dentro de las grasas. Para este jabón haré tres capas. En la primera agregaré un poco más de ralladura de jabón para que pueda notarse aún más los colores de este jabón rallado. Entonces estamos haciendo un jabón confeti en realidad. Lo mezclo bien e intento enmoldar lo mejor que puedo. Le agrego la fragancia que tiene notas cítricas y mezclo muy bien. Que por cierto estas notas cítricas, estos aromas cítricos en este tipo de jabones me gustan muchísimo. A ver si ustedes también lo prueban y le agregan un aroma con notas cítricas y me cuentan qué tal. Para la segunda capa no agregaré ralladura de jabón adicional. Será la técnica chiaglia o siaglia sin nada más. Y para la tercera capa nuevamente uso más ralladura de jabón. Al final en el top del jabón, en la parte de arriba, traté de darle una forma triangular y esto lo hice pasando la espátula por encima una y otra vez tratando de jalar el jabón que tenía a los lados para ponerlo en el centro. Con la intención de crear una especie de punta en la parte de arriba. Y 24 horas después así quedó. Uso esta herramienta que vemos para tratar de definir mejor esa forma triangular arriba. Y ahora sí es hora de cortar. Así quedaron los jabones. Me ha gustado mucho en realidad el resultado final. Se nota bastante. Puedo ver el efecto confeti en la primera y última capa. Y en la capa central, en la del medio, se ven pequeños puntitos de diferentes colores. Eso me ha gustado mucho, ¿no? La mezcla de estas dos técnicas. Ok, ahora quería mostrarles que algunos jabones tienen huequitos. Esto es porque se espesó rápido la mezcla, como vimos, y no me dio tiempo para que el jabón cuaje bien adentro. Es decir, tenía espacios de aire en el jabón y eso es lo que vemos aquí al cortar. Huequitos. Entonces una forma fácil de resolverlo es tomar los bordes de nuestro jabón recién cortado, que no lo vendo, y tomar un pedacito de ese jabón y lo presiono varias veces. Estará muy suave y esto me va a permitir rellenar cada huequito con ese jabón. Luego lo podemos limpiar un poco con este tipo de herramientas o con una cuchilla solo para emparejarlo. Yo uso la misma herramienta con la que piselo mis jabones y lo paso por todos los bordes. Lo sello con este sello de acrílico que me mandé a hacer ya hace un tiempo. Creo que fue hecho con impresión en 3D. Y así quedan finalmente los jabones. Ok, y lo que nos sobró de jabón no lo botamos. Lo que hago cuando me queda poca ralladura de jabón y además tengo en este caso jabón fresco recién cortado, es lo siguiente. Corto estos jabones, que son los lados del molde que no lo voy a usar, no lo voy a vender. Y para cortarlos, esta herramienta es sumamente práctica. Lo corto pequeñito y luego lo agrego al envase que tiene la ralladura de jabón, que me sobra. Esta ralladura de jabón tiene un par de semanas aproximadamente desde que lo hice y presiono, mezclo, integro todo. Tiene una textura parecida a masa para hacer galletas, quizás un poquito más pegajoso. Y lo sigo presionando y uso un molde de silicona como estos, aunque fácilmente podríamos usar solo las manos. Yo uso el molde por practicidad. Y coloco allí todo el jabón presionando bien para que no queden huequitos en el interior. Y con la misma herramienta que usé hace un momento, trato de emparejar la parte de arriba en el molde. Y repito la acción con el otro jabón. Lo saco del molde con cuidado y los pedacitos que pueden haber quedado en el molde, porque pues esto está muy pegajoso y suave, pues lo vuelvo a poner en mi jabón con los dedos tratando de que se vea lo más prolijo posible. Y así quedaron. Estos jabones también los dejaré curando como con el jabón principal, porque tienen agua y es jabón fresco, así que lo dejo que cure para que pierda toda el agua. Ok jaboneros, espero que les haya gustado el video y si es así no olviden suscribirse, comentar, compartir, etcétera, etcétera. Nos vemos en el próximo video. Chao, cuídense.